No todo nace a raíz de hace cerca de unos cuatro años que se empezó a juntar gente, que nos empezaba a gustar lo que es salir a las rutas. Pues nosotros nos agrupamos y nos fuimos y nos dejamos ir a la primer ruta como grupo. En esa ocasión nuestro compañero Ricardo Morón en aquel tiempo nos hizo un nombramiento como bautizarnos como Club Carboneros y fue de la manera en que ya intentamos hacer algo más en serio. Después de esas fechas para acá, hace cerca de unos tres años más o menos, ya consolidamos lo que viene siendo Club Carboneros, precisamente de la región carbonífera. Unos de Musquis, unos de Monclova, Sabinas, Nueva Rosita. Total que tenemos en nuestro grupo este tipo de personas muy comprometidas, gente que les gusta mucho este tipo de cosas y que aparte nos han apoyado todos con su granito de arena más o menos a sacar adelante este evento. El querer dar a la gente siempre un extra y que todo salga bien. Como ser muy preciso en eso, estar buscando que la persona se vaya con el mejor sabor de boca, para mí ha sido prácticamente lo más complicado para que se lleve a cabo. Y bueno, se ha logrado, pero si buscamos en este año mejorarlo, eso es lo que ha sido. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, muy contento que en nuestro segundo aniversario podemos tener un evento de gran magnitud, con una gran derrama económica y sobre todo un gran equipo de gentes, integrantes de este Club Carboneros que estamos interesados en que haya un turismo alternativo aquí, en nuestro municipio. Así que muy contentos. Damos la bienvenida a toda la gente de los diferentes estados, inclusive del extranjero que el día de hoy nos acompañan. Como se puede ver hay un gran ambiente, es un evento que ya a nivel estado ha repuntado, ha sido punta de lanza por la gran logística y organización que tiene bajo nuestro presidente Julio Reséndiz. Como te comentaba, un gran equipo de colaboradores, muy contentos y bueno, va a ser una ruta donde vamos a tener de todo, vamos a tener algo de polvo, vamos a tener sierra, vamos a tener mucha agua, muchos paisajes. Entonces, aunque Sabinas, Coahuila, es una ciudad desértica, tenemos también grandes lugares muy atractivos donde la gente viene y disfruta de este gran evento y bueno, muy contentos por compartir con usted este momento. Gracias. Muy buenas tardes, un saludo desde aquí de Sabinas, Coahuila, estamos en el Carbonazo 2017, bienvenimos aquí de visitantes, mi familia, mi nombre es Pedro Navarro. Diana Salazar. Sara Morán. Pedro Navarro Jr. Y bueno, pues venimos a disfrutar toda la adrenalina, esperemos que todo salga como debe ser y pues va adelante, los invitamos a todos a que vengan y que nos conozcan a nuestra región y lo que tenemos que ofrecerle y pues a divertirse. ¡Suscríbete al canal! Segundo año y pues esperemos, Dios los bendiga, verdad, con un bonito día para pasárnoslo muy bien. Suerte a todos, verdad, y saludos desde Sabinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hoy iniciamos las fiestas grandes de Sabinas y hasta que terminar y culminar con lo que es la feria de aquí en nuestro municipio. Y con todo ese tipo de actividades vamos a hacer que sea una región, aparte de Carbonífera, turística también. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos López de Innombrables, Monclova. Aquí estamos de presencia en el Carbonazo 2017, compañía del Pollo, Mesa, Rambo. Por aquí andamos con los compañeros de Julio, de Carbonero, gracias por invitarnos y aquí estamos. Esperamos que todo salga bien y regresemos con bien todos. Saludos, gracias. Un saludo para Pepe Mandilón, que no lo dejaron venir, pero ahí está presente Pepe Loret. Saludos, Pepe. Ahí estamos, gracias. La expectativa de hoy es conocer varias de las zonas aquí de Coahuila que se conocen nada más en las motos o en los carritos. Y pues estamos muy entusiasmados de hacer el recorrido. Vengo con mi hijo que tiene 15 años, va a ser el primer recorrido que hacemos juntos, entonces está interesante. Vamos a tornarnos ahí, vuelvo a manejar un rato y yo voy a manejar otro rato. Entonces estamos muy emocionados de hacer juntos este recorrido. Y esta ruta yo la espero muy divertida. Espero que toda la gente que venga de los diferentes estados se la pase muy bien. Es una ruta que dura todo el día, pero el tiempo se pasa muy rápido cuando vas manejando por el off-road. Venimos aquí todos. Pues es un ambiente familiar. Como ven por aquí tenemos a nuestros hijos. Allá está el mío. Allá está el otro. Allá listo, ya quiere arrancar. Ahí está el cañón. Y esperamos que sea para el próximo año también regresar por estos rumbos. Y recuerden siempre el mismo dicho. Usen el casco. Usa la cabeza, usa el casco. Exactamente. Hola, soy Alexandra Delgado. Venimos de Monclova. Venimos promocionando CFMoto Monclova. Esta es nuestra primera ruta que vamos a recorrer aquí en Coahuila. Venimos muy emocionados y vemos que hay mucha gente y todo el entusiasmo y la energía. Ya estamos listos y vamos a ver qué nos espera este día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos pegados al Rancho La Mota. En el... Aquí estamos en el recorrido de La Carbonera. En el 2017. Estamos aquí con amigos de Monclova. Venimos ahorita reunidos con Raúl, el cubano. Juan Carlos, el tigrillo, el pollo. Y nos la estamos pasando súper bien. Un saludo para todos y los esperamos el próximo año para que conozcan esta nueva ruta que están organizando los del Carbonazo. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos la Serpientes Laguna, venimos a disfrutar esta gran ruta del tizonazo En compañía de uno de los representantes y manager y líder de Serpientes Laguna Que a continuación se los presento, aquí el buen Javi, Javi buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Javier Saucedo, líder de Serpientes Laguna Venimos de Torreón Coagula, de la ciudad de Torreón Coagula representando el grupo Serpientes Laguna En esta segunda edición del Carbonazo Aquí nos acompañan también varios de los miembros, ya que el resto están en otro de los eventos Pero los invitamos para la próxima, igualmente los invitamos a la Coagula 1000 Ya sea la ruta o el rally, bienvenidos todos, gracias Vengo de Monclova Mando saludos para los innombrables Para mi mamá Y para todos los que están viendo esto Saludos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues, ya es todo. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Y pues, bien a gusto. Seguimos ahorita en un instante esperando a unos compañeros que se demoraron ahí arriba. Algunos se les puncharon las llantas y bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo también para seguirlos apoyando. Las barredoras siguen trabajando duro, pero bueno, no nos rajamos. Música Aquí estamos, el paso de las garzas, ya casi terminando la ruta Carbonazo 2017. Somos del Club Carboneros. Este, yo pienso que a toda la gente le gustó la ruta. Ya estamos por terminarla. Este, hubo de todo. Estuvimos ahí en Musquis, estuvo sierra, agua, todos se divirtieron, estuvieron todos muy contentos. Esperamos el próximo año estar, este, que venga más gente. De hecho, ahorita estábamos, este, con unos compañeros que vienen de Houston y les gustó bastante. Quieren animar a más gente, para que vengan gente de Estados Unidos. Ojalá y se animen. Ellos encantadísimos, van contentísimos. Esperemos si todo esto resulte bien. Música 75, 5, 21, no juega. 5, 2, 6, 1, no juega. Música 75, 5, 21, no juega. Invito a su amigo Luis Javier Saucedo, del Grupo Serpiente Laguna. Así mismo, agradecer a todos los organizadores de esta ruta, que es el Carbonazo 2017. Invitándolos a todos ustedes a que participen en la siguiente ruta, que es la 2018, tercera edición. Muchas gracias por habernos invitado. Un saludo a todos los compañeros. A Ramón Olea, Ofroat. Saludos. Música Música 75, 5, 0, 9, no juega. Música 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 75, 4, 7, 6, 1, no juega. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!